Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Cada día más estúpido señores, no voy a cambiar jamás Dave, ¿por qué tienes a 18 en el móvil? Se viene Universo Abba al Saga, señores Personaje de Channel Amarillo ¿Amarillo? ¿What? Personaje de Channel Rosa Tenemos Twitter de la cuenta oficial de Twitter de Dragon Ball Legends En el que nos han puesto una de sus grandiosas pistas Y aquí tenemos 10 posits, el tercero rosa Está bastante claro, menos mal Que no he clicado aquí porque se vienen unas tetas que flipas Y quedó bastante claro El que yo lo puse y dije, a lo mejor es un bootal Por el color rosa, pero básicamente vi esto después Y dije, vale, ya está Ya está A Freezer que le metieron a última hora Que ahí está dibujado Bueno, estará mi cámara encima, creo que no lo veis Y Android 18 está en el tercer puesto Que es el postit, así que O tenemos como Sparking de 1% Complicado porque ya tenemos hasta 18 Ya del torneo O una Extreme O Free2Pray o lo que sea Pero está claro Que el LF Que viene este miércoles Que nos tendrían que anunciar el Rebels and Staff A lo mejor mañana Tendrían que anunciarlo Va a ser de Universe Su rival saga Ahí está un poco ya Un poco la movidilla ¿No? Va a ser la nueva categoría Universo 7 Bueno, representantes del Universo 7 Porque esto ya lo hablé con Simmons Y si nos vamos a las categorías No tenemos Universo 7 Si por aquí tenemos 2, 6, 9 y 11 No tenemos representantes del Universo 7 ¿Por qué no Universo 7? Porque entonces El fraseo Da a entender Que serían los personajes De ese Universo En cualquier momento De la historia de Dragon Ball Con lo cual Desde Goku chiquito Hasta el torneo del poder Básicamente todo Dragon Ball Es el Universo 7 Entonces yo creo que pondrán Representantes del Universo 7 O algo así O Cualquier cosa Yo todavía sigo bastante rayado Con el tema de la nueva categoría Ya que sabemos que va a ser Universo de la Valsaga ¿Qué narices me vas a traer? Es lo que no sé Hice un vídeo Hablando de 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 esto De la nueva categoría y tal El que yo no pensaba No subí ese vídeo Pero lo resumo ahora No pensaba que esa categoría Fuese de cero Rollo Dragon Ball Heroes Porque O traes 6 nuevos personajes O la categoría Está muerta Es un 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 Joder Estoy de gilipollas Es la primera vez que hago Nada con mi vida Me he levantado de la cama O traes 6 nuevos personajes O la categoría es Inutilizable Inutilizable No Unutilizable Ya con el CK de Bergamo La cosa estaba clara Rebel Universe Universe la Valsaga Un poquito por ahí La movida ¿No? Ahora Sobre Mira Aquí está el rostro de personajes ¿Qué me traes? Eh Pose especial Por estos tíos Eh Defensores de la justicia Sayaman Eh Estos tíos Estoy tirando un poco por Dokkan Porque es Es que no 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 caigo Ya que sé que es esto Eh Escuela Tortuga Y que el LF sea un Roshi Mafuba Revival Ojalá Ojalá sea Un Roshi Mafuba Revival Después de tanto Antizombie En el Legends Festival Yo creo Creo Que deberían traer Un nuevo Revival El último Revival ¿Fue Gohan? El Gohan Chiquito ¿No? El de la saga Saiyan A lo mejor Sí, sí El último fue este ¿Eh? El último fue este Ahora En cuanto a la nueva categoría No sé qué van a hacer Con el tema Revival Universe Universe Vival Saga Y tal Pero Aparte de este vídeo De deciros la pista Que tenemos De que Es Cantado Un androide 18 Del torneo Y que la temática Va a ser Universe Vival Saga Porque 18 No se pone el chándal Hasta el torneo del poder Quiero hacer un par de triples Con Zenkais Que tengo ganas de ver Barra Creo que puede llegar a venir Y el más tocho Puede llegar a ser este Las pelotas Que tocó Esta Kefla Oye Tu carta como era Era así ¿No? Que salía el Ultra Instinto Algo Ah no Keli Kalifla y Kefla Va a ser ahí Este personaje tuviese Zenkai Activaría muchísimo Muchos tags Y sería un verde Increíblemente heavy Además Que dé a Universe Vival Saga Y que este Freezer Tenga Zenkai Bench En equipo Universe Vival Saga Si Por favor Es el único amor Que quiero que le deis a Kefla Zenkai a esta Creo Alguna Kefla transformable Verdad Que molaría Pero LF Si me traes a la Kefla Zenkai Y le metes Un Unique Equipment Tocho a este Evo Universe Vival Saga Con los nuevos personajes Se podría poner en muy 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 Alto estatus Este tío me sorprendió El otro día que lo utilicé Con el Bergamo Jiren no funciona nada mal Con sus equipamientos Maxeados Bergamo No es mala unidad No solamente da vida Sino que de verdad Es unidad Utilizable Con las nuevas unidades Que Kefla tenga Zenkai Que el Evo tenga Platino X El Ultra Instinto Golden Freezer Bills Etc No sería una De las peores categorías No lo sería La verdad Se les puede pirar la hora Y La hora Joder como estoy hoy chaval Se les puede pirar la olla Y Darle Zenkai El Ultra Instinto Omen Pero si no lo han hecho En el Legends Festival Dudo que lo hagan En una celebración de Enero Ahora No sería la primera vez Que a Legends se le pira la olla Y como este año pasado En febrero Nos dan A este guachón Entonces ¿Qué nos pueden traer? Pues ni puta idea la verdad Pero si si lo he dicho señores Tenemos pistita Eso quiere asegurar Como tenéis aquí Que lo quiero poner otra vez Tenéis Aquí La pistita Está más que evidente Más Más que evidente Es que lo tenéis aquí ¿Sabes? Aquí está Universo 7 Por Dios Es que Por Dios Por Dios Por Dios Roshi Algún Piccolo Piccolo del torneo No tenemos creo Pero está evidente Que esto es sobre el torneo De poder del Universo 7 No sé si será La unidad secundaria No sé si a lo mejor Traen una 18 Y un 17 Extreme Sí Pa'lante Gracias Veremos que nos traen Y esperemos El anuncio Del Rebels and Staff Que a lo mejor Yo me he colado Y no me he coscado No, 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 no Esto ha sido hace 9 horas Que me he jodido El horario Que flipas de sueño Y esto lo vi en estreno A las 7 y cuarto De la mañana Pero sí señores Se viene de Universo A Balsaga Nos tendrían que anunciar El Rebels and Staff Estaría muy feo Que no hubiese Y se vuelve a venir señores Espero que tengáis Los cristales preparados Yo estoy con 12.000 cristales Un poco pocho La verdad Dada mi suerte Tengo ganitas Tengo muchísimas ganitas Que le den buffs a este equipo Decidme vosotros Que pensáis Que creéis Y que creéis Que son cosas distintas Nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Chau